Buenas tardes, ¿qué tal? Hola amigos, un gusto saludarlos. Aquí estamos como cada año pues como una emoción que nos desborda, que nos alegra mucho porque se está llegando, o por lo menos estamos empezando ya esa cuenta regresiva para el tiempo de la cuaresma y de la pascua por ende, que es esa preparación a esta fiesta grande del cristiano. Entonces, ayer nos estábamos platicando con la tesis y les decía, ¿y este año cuándo vamos a hacer la presentación de los diseños de los sirios? Pues leyendo y preparando un poco la liturgia que vamos a participar más tarde en la parroquia con esto de la presentación del niño Jesús o fiesta de candelario, dijimos definitivamente tiene que ser hoy, un 2 de febrero, que nosotros mostremos estos diseños ya. ¿Por qué? Porque hoy se celebra a Jesucristo como lo que es, es la luz del mundo. Entonces, qué mejor manera de presentarlo hoy, día de la Virgen de Candelaria, ¿verdad? Bueno, antes de entrar al detalle y mostrar estos diseños lindos, creo que estamos ahí compartiendo, lo podemos compartir, le agradecería mucho que lo compartamos en los perfiles, igual para todos los que nos ven en diferido, desde allá pues agradeciéndoles y desde allá vamos a anotar todos los pedidos que quieran de sirios pascuales, los mini sirios, ¿verdad? para llevar en la vigilia pascual, los sirios que ya son de un tamaño más grandecito para tenerlo en la familia, ahí en el comedor, en el sitio de oración de tu casa y también los sirios que ya son para capillas o para parroquias, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a ver en este momento breve, es un compartir pequeñito para que todos nos vayan preparando también para esta celebración de hoy, ¿verdad? Que cada quien va a ir, pero ya que se vayan con esa idea, ya están los sirios, ya sé cuál es el diseño que van a hacer en las velas artísticas y ya voy pidiendo los míos, ¿verdad que sí? Bueno y antes pues aquí como ven en el fondo pues tenemos siempre algunas velas de devociones particulares, tenemos esta opción del piúter para poder tener las velas pues sobre candelabros, tener cruces lindas, ¿no? Y esto gracias a ustedes porque ustedes mismos nos decían, hey mira ya te compré la vela y todo pero no tengo que ponerla, entonces ustedes mismos nos han ido dando las pautas para lo que vamos haciendo de nuevo, ¿verdad? Entonces ahí tienen a la orden, ¿verdad? Todo este tipo de opciones y demás de tipo de velas y ahí prontito unas nuevas cosas que vamos a tener. Me voy a acercar acá pues porque por acá tengo los sirios, entonces vamos, nos acercamos, me voy a sentar, miren qué lindo, aquí está esto, que es la nueva tendencia de este año. Entonces miren, por acá tenemos, estos son todos los tamaños de sirios que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Desde, como les decía antes, desde el más pequeño para llevar a la vigilia pascual hasta el más grande, que es el sello de la parroquia, ¿no? Y como pueden ver, nosotros procuramos hacer un diseño acorde a la liturgia, al momento y demás. El año pasado, que era el año santo de San José, lo hacíamos con el motivo de los lirios, el color verde, algunos detalles en café y demás. Este año lo hemos centrado propiamente en el protagonista de la pascua, que es el cordero pascual, ¿verdad? Es Jesucristo mismo. Entonces, como pueden ver, todos llevan ese diseño de cordero. Y vamos a empezar con este sirio, que es el pequeñito, ¿no? El sirio, como el año pasado, que lo entregamos en cajitas lindas, va su candela y su protector de la llama. Entonces, este también, desde aquí empezamos con el diseño lindo del cordero pascual, ¿verdad? Lleva el símbolo litúrgico propio y, como les mostraba también el año pasado, su protector de llama, para que no te quemes en el momento de la liturgia del sirio, ¿verdad? Y que también cuidemos el piso de la parroquia para que no quede luz y que no nos caigamos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo propiamente. Ahí lo puedes ir viendo, que aquí está el minisirio, va a tener el mismo valor. Todo esto de los precios y demás, lo vamos a publicar entre hoy y mañana, ya con las fotos profesionales bien lindas, ¿verdad? Entonces, aquí está el precio, el diseño propiamente del minisirio, para que ya vayan viendo qué lindo, va con esa, entre dorados y rojos, como pueden ver, es la línea cromática que hemos preparado para este año, ¿verdad? Dorados y rojos. El dorado siempre representa la divinidad, ¿no? Lo bello, lo sublime, que es Dios. La belleza salvará el mundo, decía uno de los artistas sacros, ¿no? Entonces, de eso se trata. Estos dos tamaños son los que les mencionaba que pueden ser para esos espacios de oración tuyos ahí en tu casa, en el comedor, para que orejen familia, ¿verdad? Entonces, incluso el minisirio, pues, ya luego de ocupado en la vigilia pascual, lo puedes poner ahí en tu espacio de oración, ¿verdad? Entonces, ánimo, pues. Aquí tenemos estos que serían esos diseños propios para la familia, ¿verdad? Ahora, estos tres últimos tamaños son los que, los ideales para las capillas y la parroquia, ¿verdad? Entonces, para las familias religiosas, que a propósito, pues, las felicitamos hoy en este día de la vida consagrada, podrían tener ahí en sus comunidades religiosas un sirio de este tamaño, por decirlo así, para que puedan morar juntos también en cada día de la cincuentena. Bueno, tenemos este sirio del mediano, que es para capillas o templos que quizás se elevan con menos frecuencia y está también con ese diseño, pues, del cuerderito y esta propuesta cromática que ya les mencionaba antes. Y para las parroquias tenemos, pues, ya la versión extendida que lleva estos fajones y demás y como pueden ver, son siempre materiales ocupados con mucha calidad, ¿verdad? Entonces, ahí puede ver que está súper bien hecho en un ambiente de oración, de mucha dedicación y pensando, pues, y pidiéndole al Señor, pues, por todos nosotros que necesitamos ser iluminados con la luz de Jesucristo, que es la luz que disipa nuestras tinieblas y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Y algo que olvidaba es que también para la cuaresma tendremos velas moradas, como pueden ver acá, y devociones particulares, velas moradas de todos los tamaños, de este o de este también, para que podamos poner en los altares, en ese espacio de oración que vamos a tener, que tenemos en casa, y también devociones propias del tiempo de la cuaresma, desde devociones marianas hasta nuestro santo patriarca San José, podemos tener también sus velitas. Entonces, todos estos diseños, ya fotografías y demás, se los voy a estar pasando entre uno y mañana, allá con sus datos y demás, para que puedan ustedes hacer, desde ya, sus pedidos. Porque tuvimos la experiencia el año pasado, de que era ya el sábado santo, y todavía pedían, ¿no? Pero ya se nos hacía muy difícil un poco, ¿no? Entonces, aquí está. De esto se trata. Este era el video corto que queríamos compartir con ustedes. Ya queda grabado, lo voy a subir en nuestro canal de YouTube también, y en Instagram TV, para que quede bien y que vean todos esos diseños lindos, ¿verdad? En este día especial se tenían que presentar, sin duda alguna. Así que les deseo, desde ya, pues, una buena fiesta de Candelaria, que la Virgen Santísima nos lleve hasta a su Hijo, que es la luz que ilumina el mundo, que disipa las tinieblas, que nos ayude a nosotros en estos tiempos duros, que vivimos como humanidad entera, y que podamos vivir una santa cuaresma, ya estamos a un mes exacto de iniciarla, y una buena Pascua, ¿verdad? Que eso es a lo que nos encamina la cuaresma. Entonces, bueno, si no hay dudas, si no hay algún comentario, entonces podemos, este, por lo que es comenzar, ¿verdad? Solo enviarles saludos a los que nos han comentado. Claudia de María dice, hola, bendiciones. Carlos Otoniel Benavides, bendiciones. Y Viole Morales, se lindos todos. Gracias, gracias, de verdad. Bueno, entonces, ahí queda este video grabado. Gracias por haberse conectado. Y cualquier duda y cosa, también lo vamos a ir esclareciendo. Lo que sí les recomiendo, pídalo con tiempo, ¿verdad? Para que, este, podamos tener y vivir esta santa liturgia de la noche de Pascual, con este bonito detalle, con estética, un agradable aroma, y, sobre todo, la disposición de la mente y el corazón para recibir a Jesucristo resucitado en nuestras vidas. Que venga y nos resucite y nos levante, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, un abrazo grande, los quiero mucho y feliz fiesta de Candelaria.